Y la conclusión y lo importante de cara al futuro que tenemos que sacar es que aquí nadie se come a nadie. Y que cualquier partido, cualquier partido, juguemos aquí en casa contra el último, contra el que sea, es dificilísimo. Yo creo que no son ni siquiera jugadas de estrategia, son barullos que se dan en el área. Bueno, jugadas de estrategia, pues sí, puede haber un cierto poder de resolución, pero creo que son acciones embarulladas, no exentas de interpretaciones también un poco de otro tipo en cuestión del reglamento, ¿verdad? Pero bueno, no creo que sean jugadas estudiadas ni nada por el estilo, son barullos que se producen en el campo y desde luego no son consecuencia de una superioridad, vamos a llamarle, técnica o táctica del equipo adversario. Eso es una anécdota, eso es una cosa graciosa simplemente y con lo mismo que el año pasado lo era el ir el primero al principio de la temporada. Mirad, vamos a ver, esas cosas de las clasificaciones y esas cosas, yo os entiendo a vosotros que los medios de comunicación no tenéis que dar mucha importancia a las anécdotas, pero también creo que es una manera pues un poco de distorsionar la realidad. Estaba mucho porque el nuestro, mucho porque el nuestro, un club, con el respeto profundamente, pero para que luego me hablen a mí de los medios, los recursos y todo este tipo de cuestiones, en un club que, pues no sé, todos sabemos la estructura que tiene, el presupuesto que tiene y demás, el campo está bastante peor que el nuestro. No lo tengo decidido todavía, veremos a ver, lógicamente que es un partido amistoso y el sábado tenemos la verdadera batalla, pero por otro lado sería bonito el poder conquistar el trofeo de Alcarria. Gracias. 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 Gracias.